y finalmente se llegó el día de tirar cemento así que este día sábado poco frío pero parece que nos va a ser bien el día temprano en la mañana y que va a estar todo bien necesitamos pocas horas unas dos tres horas para tirar cemento así que este parece todo va a estar bien el clima y luego comienza a llover pero pues como es adentro no va a haber tanto problema esperemos en dios que todo salga bien así que este seguimos presentándoles el proceso el desarrollo de este proyecto y 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 e y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya se concluyó lo que era tirarlo y ya está listo esperando secarse para que dé punto de poder finicharlo. Así que vamos a presentar cómo va a quedar ya terminado. Bueno, ya estuvo el piso. Ya se hizo el piso acá, incluso ya está lleno de cosas. Ya está funcionando la lavadora, secadora. Ya tenemos el piso bonito. Ya está el calentón en la superficie donde debe de quedar. Ya sentado, bien sentado en los bloques. También movimos el calentón de agua, acá donde corresponde. Ya está funcionando. Ah, hicimos todo esto de la plomería. También agregamos estas dos que van para acá, para la lavadora y secadora. Lo que es el cable para la secadora, para la lavadora, el agua, fría, caliente. Ahí estamos ya. Ya estamos listos para... Aquí quedó la pipa de la shower, para el sink, para el toilet. Ahí está el piso. Aquí está ya el drenaje que íbamos a dejar acá. Ahí quedó. Tienes el sloop a little bit. Un poquito de caída para que el agua entre ahí. Así es como ha quedado. El basement. Movimos la... El panel eléctrico un poco. Estaba en este ángulo, lo hemos movido para acá. De esa manera... Hay más espacio en esta área. Aquí se va a eliminar uno de estos. Uno de estos se va a mover para acá. Porque va a haber una pared. Para hacer esta área un cuarto. Así que... Así estamos, amigos. Vamos a seguir recomendando el proceso para que vean cómo va quedando este volado ya. Aquí ahorita estamos trabajando en las gradas. Estamos haciendo la fundación de esta área de... Una pared que vamos a hacer acá. Del porch. Entonces... Y luego vamos a hacer las gradas de madera. Que es lo que estamos pensando hacer. Y ya de esa manera ir dando por finalizado el trabajo este principal. Porque necesita trabajo. Necesitamos... Dejar esa área terminada. De la lavandería. Aquí el cuarto. Aquí el baño. Y pues obviamente para eso falta mucho trabajo. Pero que... Ahí estamos... Continuando. Poco a poco. Aquí el piso. Quedó bien bonito. ¿Se acuerdan? Aquí pasaba una paipa. Que es la que pusimos... Para... Recibir el agua de la lavadora. Que justamente quedó acá. Para... Para... Recibir el agua. Sucia. Y que... Se va. Para en la área de... Drenaje de una vez. Bueno. Necesitamos por finalizado este día. De... Del video. Vemos en la próxima. En el próxima... En el próximo proyecto. Falta mucho proyecto por hacer acá. Especialmente este de las gradas. Espero darlo... El proceso final. Para ver cómo queda. Porque está... Está un poco complicado. Porque al parecer van a quedar las gradas un poco muy empinadas. Y si nos venimos más estirados. Quedamos el poco espacio. Entre la viga y el step. Pero pues vamos a ver cómo nos arreglamos ahí. Bueno. Saludos. Nos vemos en la próxima. Gracias. Por... Ver el video. No te olvides. Si te gusta. Comparte. Dar el like. O déjanos un comentario. ¿Qué te parece? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo bien? Y a lo mejor... Seguimos aprendiendo de esa manera. Gracias. 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 ¡Gracias!